ok bueno pues hola que tal yo soy Rafael Dett y estamos en un videito de Genshin Impact el canal es, a ver esperen, ah esta activado, ah no pero igual me pide esto el canal se llama Shark Factory y me he descargado el Genshin Impact pero hay una parte que no la puedo reiniciar así que vamos a poner esto aproximadamente son cinco minutos de, cinco minutos de juego pero cuando querías dejar y seguir hacia el próximo mundo, tu camino fue bloqueado por algún diablo no conocido? Outlanders, tu viaje termina aquí ¿Quién eres tú? el sustainador de los principales de la humanidad la descarga de la humanidad se termina ahora ah 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 en esta parte hay que seleccionar eh ah perdón pero se me hace cagarranta eh en esta parte hay que seleccionar eh a uno de los personajes, yo selecciono el chico y aquí el amigo creo que, ah selecciono el chico también adalentemos este un poco si no me equivoco, canónicamente la hermana se ha sequestrado ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos años atrás era? No sé. Pero intento encontrar. Cuando me desperté, estaba todo solo. Hasta que conocí a ti dos meses hace. Sí, Paimon realmente te apoya. Sin embargo, Paimon probablemente se derrotó. Así que Paimon hará lo mejor para ser un gran amigo. Deberíamos ir. ¡Vamos! ¿Qué iba a decir? No me acuerdo. ¿Y esas torres son como unos lugares donde activas teletransportadores o algo así? No entendí muy bien del todo. Lo único que sé es que sirven para teletransportarte. ¡Vamos! ¡Vamos a ir! ¿Y esas torres son que pasé? ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! ¡Eso es una estatua de los 7! Hay algunos de estos estatutos escatados por la tierra para mostrar la protección de los 7 en el mundo. Entre los 7 deodos, este deodos controla el viento. Paimon no se sabe si el deodos que estás buscando es el deodos animal, pero... Paimon te llevará al lugar del deodos animal primero, y es la razón por la que. Bien, aquí me quedé, pero... vamos a dejar que corra un poquito, por si acaso. Como todos sabemos, la poesía y la lengua fluyen como el viento. Definitivamente habrá alguien ahí que conoce a tu hermana, Ellie. Sí, muy bien. Ahora pasamos al gameplay. ¿Está grabando? Ah, ya sí. Y aquí estamos también en el gameplay. Aquí fue donde me quedé, y en... Por aquí está el... Por aquí... Está un poquito lagueado. No sé por qué. Creo que por lo que estoy grabando. En una de estas partes estaba el cofre, creo que aquí. Más o menos. Sí, aquí era. Y ahí... Y ahí... Como del inventario. Aquí encontré esta lanza. A ver, vamos a la misión. Más o menos. Más o menos. Estas estéticas se escatórenos en la tierra para mostrar la protección de los 7. En el mundo. Entre los 7 deudores, este deudor controla el viento. Paimon no se sabe si el deudor que estás buscando es el deudor animal, pero... Paimon te llevará a la lugar deudor animal primero. Y ahí es el motivo por qué. ¿Por qué? Me lo va a decir después. Sí, a Paimon... Ah. No sé por qué, pero siento que esto... Heladita esta nos va a traicionar. No sé, me da esa sensación. O no sé si alguien me lo dijo, o... ¿Qué? Pero... Y ya puede volar. Pues se ve algo lejos. No sé. Uy, ¿qué pasó? Me dio poderes. Oh, ¿qué pasó? Punto de slant. ¿Y qué pasó? Allá. ¿Qué etiqueta toca para añadir... nombre a quién? Ah, ¿pueden añadir nombres? Ah, ¿pueden añadir nombres? Ah, mira. Está bueno saber eso. ¿Qué? Ah, ¿qué así? Ah. ¿Qué está pasando? Ah... ¿Qué? Uy, no escucho música tan fuerte Eh, el libre... ah, no ¿Qué pasó? Ahí, ahí Uy, pobre, lo maté ¿A dónde tengo que ir? Por aquí, ¿no? A ver esto No sé qué tengo que hacer Vámonos Vámonos... monst... 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 Vale Hum, cofre Te ocuparé Uy, me salgo Tengo que irnos ¡Pero que iba a ir! ¡A la llave! ¡Pero que iba a ir! ¡Pero que iba a ir! ¡Muy por eso! ¿Por qué me dieron esto? ¿Cuántas cosas? Ok Ok Nada más Eh, aquí Uy, no cuesta, no Solo dejo para Ok, no A ver, menos el personaje ¿Me puedo elegir varios? Uy, nivel 13 ¿Aquí qué tengo que hacer? No ¿Y para? Ah, sí No, creo que no tengo nada más Así que vamos Eh, ¿dónde está el punto? Ah, por aquí Fui Fui Listo Otro cofre ¿Qué habrá aquí? Monedas Ah, no, carne ¿Puedo destruir esto? Sí Eh, sigo por aquí Eh, sigo por aquí Hay nada oculto por aquí ¿No? No No Uy, ya es cobarde Ah, está huyendo Si Ah, era por aquí Ah, era por aquí Y cinemática Uy, el dragón Esa es dueña Ah, ya sé por qué le dicen Posca de los susurros Ah, no Pensé que el dragón Gritaba en susurros ¿Me lo tengo que enfrentar? No Sí, Paimon conoce por lo que estás preocupada. Oh, ¿qué es eso? Hay algún tipo de rojo rojo en la gran roca. Vamos a ver un poco más. Vamos a ver un poco más. Cuidado, Paimon no tiene una buena sensación sobre esto. Eh, ¿qué es esto? Cristal carmesí. Ahora vamos a salir de aquí. ¡Ey, tú! ¡Hacen de ahí! ¿Quién? El animal de Dios te protegerá, extranjero. Soy Amber, Favonius de la noche. No te pareces como los ciudadanos de Mondstadt. Explícate. No estamos buscando problemas. Eso es lo que dicen todos los problemas. No suena como un nombre local para mí. Y esta... mascota. ¿Qué es el problema con él? Comida de emergencia. Comida de emergencia. No, no. Uy. Ah. Sí. 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 A ver, ¿tengo que dispararle esto? Muy bien, eh, ¿qué octubre? Eh, ¿todo este inventario? Aquí. La espada, es mejor que la que yo. ¿Cómo el equipo? Aquí está. ¿Ya? Y ahora sí. ¿Dónde tenemos que ir? Eh, ¿qué es eso, qué es eso? Ardillas. Espera, espera, espera. ¿Y esa no? No, ya. ¿Estos monstruos han estado muy cerca de la ciudad? Oye, quiero esa fruta. Ah put No sabía esto Bien ¿Dónde tengo que ir? Por aquí Y este le voy a tener que dar Como en flechas Supongo A ver Es un poquito difícil Esto Creo que le tengo que aumentar La sensibilidad a esto No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Exacto! Por eso, cerrar este campo ayudó a hacer la zona un poco más segura. ¡Ven conmigo! Una noche responsable. ¡Tienes asegurarte de verte a la ciudad segura! ¿Cuánto voy? ¡Ay! ¡Veinte minutos! Tengo que ir por aquí. Queda abierto. Ok, vamos por aquí. Yo sigo el camino. Uy, ¿qué es eso? ¿Una planta? Uy, ya me senté. ¿Qué? ¿Qué? No. 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 ¿Y aquí algo? Hoy. Le rompí su almacén. Eh, vamos aquí. No cocinar Era una más ¿No puedo hacerlo todo de una? Listo ¿No puedo hacerlo? No hay un restaurante en Monsdat ¿No? un buen hunter que vende comida y ingredientes. Venga a ver cuando tengas el tiempo. Ok, gracias por la información. ¡Hey! ¡Lleva unos huevos de chico para Paimon! Muy bien. Vamos por aquí. Ya estamos en la ciudad. Bueno, en fronteras de la ciudad. Hay palomas. ¿Las puedo matar? Uy. Hay una. Se fue. No me atracen. Orden de la piedra Ok Ok, hay animación pero no lo estoy viendo creo Hola Ahora si Me supongo que habrá sido una pieza panorámica del lugar Uy No, no hay más que caminar en el barrio Pero los ciudadanos no se ven demasiado chéreos Todo el mundo ha estado fuera de lugar por el terror de la tormenta 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 Sí 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 por ayudarme a aclarar ese camp de helitrol he..hey! ¿porque Paimon no obtiene una recompensa? porque esta recompensa no es para ti, Paimon pero te tratare a una delicacia de monstato tradicional Sticky Honey Roast Sticky Honey Roast Sticky Honey Roast ven conmigo vamos a ir a la ciudad de... high ground parte alta ok ah creo que alguien te se... creo que se podía volar aquí, no? no 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 es por aquí, no? no, no me estoy alejando ah, es aquí arriba no llego vamos vamos uff ah, por aquí no 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 muy bien Esperen, ¿cómo lo activa? Allá Mira, aquí hay un teletransporte de estos Uy De fin Todo terminó, señores Todo terminó No, 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 no Ok Combate, aparte de absorber el daño de los escudos también aumentan la resistencia Resistencia, ¿verdad? Hay interrupción del personaje Ah, me supongo que vamos a combatir contra el dragón ese ¿Cómo está en que se quedando así con sleeves con solo una volada de los escudos también? No, como si se tiene donde Й smiled con el poder de 1000 millas Ahora mismo no recuerdo cuál era Yo creo que una Algo similar a esto Una parte que era similar a esto Bueno, la mayoría de ellos tienen Algo así ¿Quién lo maté? Ah, no, escapó Un guerrero experimentado utiliza el terreno Y las elevaciones del campo de batalla a su favor Y emplea ataques descendentes Para sobre... Ah, sorprender al enemigo Ok Ok, ya volvimos No Uy, es el villano Capitán El animal god Pero todos tienen sus secretos, ¿verdad? Ha, ha, relax Y, más de la suerte Primero y más Favonius, yo quiero agradecer a ustedes a su gracias Just now, your fight to defend the city against the dragon just now was witnessed by no small number of the acting grand master of the knights of Favonius is also very interested in meeting you and formally invites you both to our headquarters ¿Cuánto voy? El armario, ¿eh? ¿Deplicado colecciono planeadores? ¿Dimino el personaje? A ver Pluma Pluma de aventurero, ok No tengo nada más, así que ¿Qué de equipe? ¿Qué información? ¿No la puedo ver? Ah, no ¿Vale el platón? Ok Ah, tengo que ponerlos todos Oh, no Oye, desbloqueé todo Ok, sí, teniendo esta Otra vez Yo me perdí Ah, mejor Ah, no, armario, aquí está Eh, ¿sí de mí? Ah, no, sí, sí es diferente ¿Estoy aquí? ¿Cuándo me dieron esas salas? Las salas protectoras ¿O me las dieron fuera de En lo que he jugado? Ah, no, es por aquí Es justo aquí, ¿no? Ok, entro Si hay alguna cinemática la termino Y lo dejo, creo Se me fue por un lado el El agua Dice Cuando el electro Entra en contacto con el frío Se produce el efecto de Uy, ya no pude leer Jean ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Pensé que nos acordamos Encontrarse con ellos aquí Hay situaciones de terror de la ciudad Una vez que nos encontremos Tenemos que... Relax Yo le daré una mano Cuando el tiempo viene Jean Yo les traigo Ok Y una vez que se terminó Yo les traigo directamente aquí Monstat te invitó Bienvenidos a los viajeros Soy Jean Acto de gran maestra De los knights de Favonius Esta es Lisa Nuestra biblioteca residente Libraria es Oh Oh Are you sweeties here To help us out? You're both so adorable Sadly The timing is regrettable Storm terror Has caused quite a ruckus In the region Since its recent resurgence Simply put Monstat's elemental sphere And ley lines Are now akin to a yarn ball In the paws of a kitten For a mage It couldn't get much worse My skin is one Elemental particle Away from a full blown Breakout Es una bruja If it weren't for this Interference The knights of Favonius Would have better ways To help you Than just Putting up Missing person posters We simply ask that you Oppose in Monstat While we help you Seek out your sister I can't let them do all the work I can't let them do all the work Good In that case We need a plan With storm terror Now directly attacking Monstat We may have an opportunity To cut this problem Off at the source Lisa has revealed The sources of storm terror's power With her detection magic Is that so? They're located in the abandoned Four Winds temples Storm terror's ability To whip up these kinds of storms Can be attributed to it Drawing power from the temples Our objective is to deal With three of the four temples I guess I trust everyone understands Why we are only dealing with three Paimon doesn't Knights of Favonius Time is against us The storm is rampant There's no point In maintaining a defensive position All right We need to take initiative And act Before the situation escalates A ver Si le hablo Explotará el mundo A lo mejor no Ok Creo que lo dejo hasta aquí Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!